En este día, en esta noche, trato de ser lo mejor para mi esposa, mi esposa y mi sangre. Gracias a ti, mi Dios, me tiene su vida, mi hijo, mi esposa, el pensamiento, mi corazón. Quiero ser un proleta para ella. La primera vez, lo amo y lo amo con el amor. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Que vestí la piel, sus labios crecen. Un son, ahí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos. Y si canto yo, canto para ti. Que mi vida entera, toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Sí. Me conoce bien, siempre te amaré. Aunque estés muy lejos, yo aquí estaré. Seré tu poeta y tu razón de ser. Tú serás mi reina, mi única mujer. Tú serás mi aliento, serás mi reina. Mi único romance, el confidente de ti. Y mi amor sin ti, mi vida, amor de mi ser. Aguante este río que yo te bebe. Oh, tu poeta y tu verano. El silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Y te bendiga. Para ti, mi vida, mi corazón. Para ti, mi vida, mi corazón. Para ti, mi amor, que me quieras. Hasta ti, mi amor. No me guardes por siempre. Amén. Mi amor, tu poeta y tu verano. El silencio de mi voz diciendo te amo. Mi princesa, mi primavera. Mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado. De un diseño de tu sueño, desplantado. Consentida tu mariposidad. Pisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde. Pisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde, que no se rinde, que no se rinde. Amén. Amén.